Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos... Aceite mazorca de oro, el más puro secreto de cocina. Platos más apetitosos, con mazorca de oro. Doraditos, en su punto, con mazorca de oro, mi preferido. Para freír, para saludables ensaladas. ¡Rico papas! Patacones, papas fritas, con mazorca de oro. Un chorrito de pureza que no contiene colesterol. ¡Mazorca de oro! Los animales tienen mucho que enseñarnos. Aprendamos de ellos, con los nuevos cuadernos del CID y el respaldo de la National Geographic. Porque a tu estilo siempre le decimos CID, cuadernos del CID. Inesco, ya no es fuerte, asegura tu futuro. Busca el cambio, Inesco es tu camino. Capacita de que el mundo necesita tu experiencia. Tu trabajo es nuestra meta, Inesco te lo ofrece. Inesco, Capacita para el desarrollo. En Pisa Nostra, hasta el 19 de enero, compre dos lasañas boloñesa por 3.500 pesos. En Pisa Nostra, su dinero siempre vale más. Aunque usted no lo crea, ellos llevan todo el año ensayando para este momento. Pero ha sido imposible ponerlos de acuerdo. Mientras tanto, SEMPRO les desea a ustedes lo mejor para el 97. ¡Venga! Hola, compré un papel higiénico nuevo que sacó familia. Miren, se llama familia dos en uno porque tiene doble cantidad. Es como si dos rollos se compactaran en uno, por eso ocupa el mismo espacio y rinde el doble. Como es doble hoja, sí nos va a rendir el doble. ¡Uy! ¡Dos rollos en uno! Y da el doble de vuelta. ¡A morcar! ¿Quién sabe en qué rollo se metió? Nuevo familia dos en uno, doble en todo, menos en su precio. Muy agradecidos al doctor C.P.A., quien viene en representación.